Bueno, el curso de la vida se basa en nada más que ni nada menos que en los chicos de secundaria en la cual están en un curso. El protagonista es Juan, el chico que sufre bullying, burlas y maltratos por parte de sus compañeros. También tiene compañeros que lo apoyan y le dan consejo de vida. Pero básicamente el objetivo de la obra es dejar en claro el tema sobre el bullying. Es algo muy importante que muchas veces en las escuelas no se da a conocer o no se toma como una mayor importancia. Y nada, nosotros utilizamos a este personaje Juan, en el cual es un chico que le gustan otras cosas, diferente en la cual sus compañeros, no sé, lo molestan por ningún motivo alguno. Bueno, y tenemos también a... Yo interpreto, Serra Michael, interpreto a Fito Páez en la obra. Juan es muy admirador de él y le gustan sus canciones, en la cual también los compañeros no le agradan esas canciones. Y lo molestan por eso, entonces también hay... En esa parte yo entro e interpreto a Fabiana Cantilo. Ah, bien. Ahí, en esa parte, en la canción que yo canto con él, sería la novia de... De Fito. De Fito Páez. Claro. De Fito. Y ahí, mientras que hago la canción con él y cantamos, luego pasa que... La mamá quiere hablar con Juan, el artista. Claro, la mamá de Juan quiere hablar con el artista, que sería Fito. Y Juan, que es tan emocionado, puede lograr hablar con su artista favorito. Ah, bien. Y bueno, ahí me toca a mí, como interpretar a Fito, dar el papel de la personalidad de Fito. Y nada, y aconsejarle, y también darle a conocer que todas las personas son muy diferentes y que todas las personas, por más que sean famosas, han sufrido cuando eran niños por ser diferentes. Y le explico que como artista, para destacarme en la música, necesité ser diferente y más creativo. Es algo que le toca el corazón a Juan y demostramos también al público una emoción muy grande, en la cual también, en la primera presentación, las personas quedaron, los chicos de la secundaria, quedaron muy atentos a lo que yo decía, porque era un mensaje muy importante que por ahí muchas veces no se da a conocer. Y nada, expresar esto a través del arte, que es algo muy importante. Utilizar un talento, como en este caso yo soy músico, utilizamos la música para poder llegar a los corazones de las personas. Bueno, esta es una obra que es de la productora Cuatro Escalones, ¿verdad? Sí, sí, lo pueden encontrar en Instagram como Cuatro Escalones, Cuatro Numeral y Escalones. Bueno, y cuénteme un poco cómo fue armando este guión. Y la verdad, nuestro director nos planteó este guión. Está visto por también psicólogos, pedagógicos y todo eso. También nuestro apadrinado es Emanuel Wirtz. Y nada, más que nada es algo que realmente nos gustaría expresar a todos. Empezar por Chaco, obviamente, que por ahí es un tema que pasa a los chicos. No solo chicos, muchas veces las personas adultas. Y a veces más se centra en la casa. Es algo que muchas veces, en este caso Juan, sufre bullying por parte de un compañero que muchas veces, además de ser victimario, puede ser una víctima más. Bien. ¿En qué escuelas ya estuvieron? Ya estuvimos en dos escuelas. Las 3.36. Y le dirías apuntar a todas las escuelas. Todas las escuelas. Recordémoslo porque es algo muy importante. Es una función que es libre y gratuita para todos. Claro, sí. Y para contactarlos, para poder llevar a la obra, ¿cómo lo pueden hacer? Hablarnos por... El Instagram. Bien. El Instagram que mencionaban de la productora. Cuatro escalones. Cuatro escalones. Bueno, si puede haber nuestro director, si nos puede mostrar un poquito, porque ahí en sus redes sociales vimos que tenemos justamente un fragmento del clip donde los vemos cantar. Mientras... En plebas. Exactamente. Bueno, ¿y cuántos actores tiene la obra? 12. 12 actores y actrices. Ah, bien, bien, bien. Y todos son de la misma productora, ¿verdad? Sí. Sí. Bien. ¿Cómo se preparan? ¿Cómo fue la preparación? Bueno, ya tuvieron un gran debut, pero ¿cómo fue la preparación? ¿Cuánto tiempo de ensayo demandó antes de la primera? Y creo que, si no me equivoco, no estoy mal, como cuatro. Sí, cuatro o tres semanas. Ah, bien. Cuatro o tres semanas. ¿Y es una obra de cuánto tiempo? Y aproximadamente... ¿De treinta? Sí. ¿Treinta minutos? Depende de cómo vamos. Claro, sí. En cada presentación vamos poniendo más cosas. Claro. La improvisación es algo muy importante para los actores. Pero nunca salirse del guión. Pero siempre tratando de dejar un mensaje claro a las personas, a los adolescentes. A los adolescentes, niños. Recuerda, es una función abierta para tanto los niños como los adolescentes. Sí, y adultos también porque estaban directores, maestros. También, por supuesto. ¿Y cuáles fueron las primeras reacciones de sus espectadores? Y al principio fue muy chistoso, pero cuando le escucharon a Fito, fue muy lindo porque escucharon que ellos tenían que no ser así, que tenían que ser amigables con su compañero, aunque sea diferente. Claro. Por eso. Y me imagino que fueron juntando un montón de experiencias de las que se llevan en cada escuela. Bueno, los mismos. Yo lloré, así que... Muy bien. ¿Todos son de la misma edad los actores? Tenemos una que se llama Esmeralda, que tiene 15 años. Ah. Sí. Es la más chiquita de todos. Es la más chiquita del grupo, sí. Bueno, ¿ustedes qué edad tienen? Yo 19. Yo tengo 18. Ah, bueno. Ahí nomás. Está un rango de... Un rango de 30, pero... Y me gusta porque es una obra que es bien actual. Sí. Además, es justamente Fito Páez, que es un artista que está actualmente muy después de la serie de Netflix. Sí. Así que es una temática que... Bueno, te cuento, hablando de Fito, él vio nuestras historias. Ah, bien. Las vio. Nos emocionamos y la vio. Bueno, faltaría un comentario y ahí ya estaría. Sí. Y ahí ya estamos. Bueno, vamos a ver si... No sé si el director tiene alguna de las imágenes para escuchar un poco... Ahí estamos viendo algo de la presentación. Escuchamos un poquito. A veces no entiendo las cosas que dicen mis amigos. Me gustaban otras cosas y me sentía diferente. Yo también me siento así. A veces no entiendo las cosas que dicen mis amigos. Me gustaban otras cosas y me sentía diferente. Yo también me siento así. A veces no... Están lookeados para la ocasión. Ahí no... Vos tenés otro look. No, ese fue un ensayo. Fue el último ensayo. Ajá. Pero en la presentación sí, me hicieron la... Me pintaron la barba, todo eso. Y quedé parecido a lo primero. ¿Qué parecido? Sí, parecido. Bien, bien. Me imagino. Sí, cuando entré con la peluca a la presentación todos se reían. Pero cuando empezaron a ver las gestualizaciones que hago y al hablar, tratar de interpretar como Fito quedaron muy... Escuchá, vos trajiste la guitarra, sos artista, bueno, guitarrista o tocas otro instrumento? Teclado también. Yo gané los Juegos Evita, comento eso. Ajá. El año pasado fui a presentar a Chaco. Ajá. Y gané en Canto Solista, sos 18. Bien, bien. Y fui a presentar a Chaco y en Mar del Plata. Fue algo muy... Y ese me abrió muchísimas puertas y ahora estoy trabajando con esta obra, que es algo realmente que me gusta, porque como adolescente creo que también he pasado por eso. Y entonces me gustaría expresarlo y que los más chicos puedan entender un poco sobre esto. Y por tu parte, vos, ¿actuación te gusta...? Actuación. Sí, actuación. Sí. ¿Estás estudiando también algo o te interesa...? Sí. Me interesa después, más adelante. Bueno, si me da la oportunidad también de poder estudiar lo que es la azafata y esas cosas. Ah, bien. Pero, sí, voy a seguir con lo que voy a hacer. Con la obra. Con la obra. Y bueno, ya volvemos a reiterar nuestra audiencia para los que quieren contactarse con ustedes, para llevar las obras a las escuelas. No solamente a las escuelas. Esto puede ser también a cualquier anfiteatro y demás. Sí. Lo podemos hacer a través de las redes sociales. Y ya tenemos otro... Mirá, ahí tenemos otro video más. Esa es la invitación. Ahí vemos la puesta en escena. A ver si podemos escuchar un poquitito. ¡A ver si podemos escuchar un poquitito! ¡A ver si podemos escuchar un poquitito! Y después tenemos la escuela de Chita Azul. Ah, bien, 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 perfecto. Entonces ya están... La misma agenda va a estar difundida en las redes sociales, ¿verdad? Sí. Perfecto. Y para el contacto ya sabemos que es ahí a través de cuatro escales. Bueno, la verdad que muchísimas gracias por venir acá. Nos contamos este... ¿Canto? Yo no sé si se animan a cantar. Yo no sé si estás en condiciones de tocar. Una interpretación, bueno, yo hago después del amor de la canción al final de la obra. Bien. Esa la tocas en vivo. Esa sí. Esa la toco en vivo. Bien, bien. Y también, bueno, toco esa. Vamos a escucharla un poquito. Pero voy a interpretar a 11 y 6 que canta el fin. Perfecto. En un café se vieron por casualidad, cansados en el alma de tanto andar. Ella tenía un clave en la mano. Él se acercó, le preguntó si andaba bien. Él carga con 11 y ella con 6 y la llevó a caminar por corriente. Miren todos, ellos solo pueden más que el amor y son más fuertes que el Olimpo. Se escondieron en el centro y en el baño en un bar. Sillaron todo, todo con un beso. Esa era la interpretación. Excelente.